Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy el Gatotón, bienvenidos a un nuevo capítulo del Gatotón en el parque de atracciones. Hoy tendremos que construir un tío vivo de caballitos. Como veis, el Gatotón está muy preocupado de construir su parque de atracciones. Debemos de ayudarle con los pudres para que pueda construir el tío vivo y así todos disfrutar de él. ¡Vamos! ¡Nuevo pudre de unicambios! ¡Debemos de salvarlos! ¡Wow! ¡Me encantan las bombas y los cohetes! ¡De esta manera conseguiré salvar el puzle! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya lo tengo! ¡Wow! ¡Ese nucleoniconio está a punto de salvarse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos unicambios! ¡Estás a punto! ¡Lo vas a conseguir! ¡Sí! ¡Salvamos! ¡Bien! ¡Ahora ya tenemos el primer puzle conseguido! ¡Seguiremos construyendo el parque de atracciones! ¡Tenemos que esperar a que venga mi amigo Ben! ¡Necesitamos más energía para construir el parque de atracciones! ¡Vamos! ¡Si conseguimos completar todos los puzles conseguiremos al tío vivo con el caraballitos! ¡Será fantástico! ¡Vamos unicambios! ¡Es hora de salir de ese puzle! ¡Debemos de romper todos los balones! ¡No debe de quedar ni uno! ¡Wow! ¡Gates! ¡Ojo! 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 ¡La bota! ¡Sí! ¡Conseguido! ¡Toma! ¡Wow! ¡Ahí están todos los visitantes! ¡Están disfrutando del parque de atracciones! ¡Sí! ¡Hemos construido el tío vivo de caballitos! ¡Fantástico! ¡Ven! ¡Nos falta pintado para que quede guapísimo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para ello necesitamos mucha más energía! ¡Debemos de acabar todos los puzles! ¡En este puzle debemos de acabar con todos los balones! ¡Va a ser dificilísimo! ¡Pero lo voy a conseguir! ¡Vamos Tom! ¡Tú puedes! ¡Tú lo puedes conseguir! ¡Sí! ¡Eso ha estado genial! ¡Wow! ¡Aún mantengo un cohete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Aún nos falta energía para completar el parque de atracciones! ¡Debemos de seguir jugando puzles! Una vez que acabemos este puzle, tendremos energía suficiente para construir el tío vivo! ¡Será fantástico! ¡De esta manera yo y mis amigos podremos montar todas las veces que queramos en el parque de atracciones! ¡Lo pasaremos genial! ¡Vamos! ¡Ya queda menos! ¡Vamos! ¡Ya queda menos! ¡Ya le podemos poner color al Tío Vivo! ¡Guau! ¡Qué chulo ha quedado! ¡Ya ha quedado fantástico! ¡Ven! ¡Eres un gran pintor! ¡Pero aún no podemos utilizar al Tío Vivo! ¡Aún debemos utilizar más energía para montar en el Tío Vivo! ¡Debemos de acabar este último puzzle! ¡De esta manera ya tendremos funcionando Tío Vivo! ¡Debemos de acabar con todas las flores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que ya no queda nada! ¡Ya estoy intensiosa de disfrutar del Tío Vivo! ¡Que estoy muy nervioso! ¡Me encanta montarme las cosas! ¡Y quiero disfrutar del pack de atracciones! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Sí! ¡Conseguido! ¡Y bomba! ¡Y ahora sí! ¡Ya tenemos todo para poder montar el Tío Vivo de caballitos! ¡Toma! ¡Guau! 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 ¡Qué pasaba! ¡Ha sido fantástico! ¡Ven! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Es por qué pasaba! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Suscríbete a Cat Gameplay